¿Cómo están todos ustedes? Vamos a simular el partido entre las increíbles y gloriosas Islas de la América contra los Tigres, el equipo chico del fútbol mexicano. Que ahora la tiene Aquino, Aquino el que la cagó en el Mundial contra Holanda, por su culpa perdimos. Sí cierto, se aventó el holandés un clavado descomunal que no era penal. Pero también debemos decir que en el segundo gol, Aquino perdió su marca y dispararon de fuera del área. Y por la culpa de Aquino, perdimos el Mundial contra Holanda. La tiene Sánchez, se le da a lo que es Ibargüen, Ibargüen para González. González busca a alguien, González busca a Sánchez, Sánchez para González, González, González. Le llegan dos zombies, se lo quieren comer, bien Peluche, la tiene Ibargüen, Ibargüen cerca. Julio Rodríguez para Ibarra, Ibarra en media cancha, hace una finta, se la quitan bien Peluche. El árbitro no marca falta, esta vez no le pagamos lo suficiente. La tiene los riñones, Riñones busca a un vato, la va a filtrar, se la da para Aquino el que por su culpa perdimos en el Mundial contra Holanda. ¡Ay! Le dan los puros ojos ahí donde mira. Esto no es Barifield, desgraciado, estás jugando PES 2020. Esto no es Barifield, le dio un headshot, bien dado con la pelota. Dueñas, se frena Dueñas, Dueñas hace una fintita. Dueñas, Dueñas, Dueñas. Nada, no se anima a tirar, Pizarrón, Pizarrón se la quitan. Espera, lo que es Ibargüen, Ibargüen buscando para Martínez. Martínez, uy, el Pelonchas, Pizarrón se la quita, el Pizarrón va como loco. Contra el equipo de la Quina, aquí no quería jugar con América. ¡Es a 1-1! ¡Es a 1-1! ¡Vargas con él! ¡Fuera! Ochoa la revisa como con Ciclópez, la que la bola se vaya por un lado. Recuerden que el que gana este partido gana la eliminatoria. No voy a hacer dos partidos para lo que es la eliminatoria. Yo estaría muy de acuerdo que en el fútbol mexicano únicamente se fueran a un partido y no a los dos, ida y vuelta. Eso está muy chafa, muy cagado, porque el primer partido como que ni lo juegan. Equipo de Tigres, el más ganador de la época moderna, pero si sumamos todas las épocas, ¡el América es su papá! Carriola, Carriola se la da para Vargas con él. Ahora la tiene Rodríguez, que sin duda está por encima de la Liga Mexicana como el equipo más ganador de toda la Liga. ¡Uy! ¡Ibarra, Ibarra! Cerca, se la quitaron, pero sigue teniendo la pelea de la pelota. Sigue Ibarra, sigue Ibarra, sigue Ibarra, sigue Ibarra, sigue Ibarra. Se la da para Aguilera. Centro perfecto, no llega nadie. Y la tiene la pelota, la tiene González, que con cabecita se la da a los que Rodríguez. Casi se la quita, no hubiese un demonio esa pelota. La tiene Aguilera, Aguilera, Aguilera se la da para Ibarra, Ibarra para Aguilera. Aguilera se frena totalmente, manda al centro perfecto. Cabecita de Martín, no llega contra el rebate de lejos, no salió a disparar. ¡Tiro! ¡Fuera! Martínez se la quita y se la da a contragolpe. La América va a encarar al portero, pero parece que corre más recio el pelón. A la América la tiene otra vez. ¡Falta! ¡Huevo! ¡Roja! ¡Saca el pelón! ¡Es un tramposo el vato ese! ¡Es un tramposo! ¡Cálmate pelón, no te sacamos! Ya sabes, la andas zurrando y además, peínate desgraciado. ¡Hazte para allá! Este vato, por una poquito, marca penal. Vemos cómo no hay falta, pero ese vato después le da un codazo. Por ahí se vio, ustedes vieron. No van a decir que no hubo nada, porque yo sí mire cómo que le pegó. Tiro libre a favor de la América. Aquí puede ser el primero. Viene Aguilar. Se va a acabar la primera tiempo. ¡Águilar! Manda el centro mejor. Nadie llega. Valió Camote. La tiene Aguilar. Aguilar para Ibargüen. Aguilar para Ibarra Ibarra. ¡Martín! Y el portero con las Tuján. Guzmán la tiene. Y se salvan los Tigres. Se acaba el primer tiempo. Cerote a cerote. Recuerden que aquí empatan. Tigres pasaría a la siguiente ronda. Como están todos, recuerden que estamos simulando el partido entre las increíbles y magníficas aiglas de la América. Y un tal Tigres. Estamos en la segunda parte. Ahorita Tigres estaría calificando según la suerte de echada por el pez. La tiene Valencia. Valencia para Guignac. Guignac se la quita bien Peluche. Estaría muy excelente que fuera un partido y no a dos. Imagínense nomás que le guía tan más impresionante sería. Si nomás sería un partido. Pero no es a dos. A veces da huevo al primero. Hasta da huevo a verlo. Dueñas. 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 Se la quita contra golpea. No, no alcanzó lo que tiene. Lo que es la Carriola. Carriola para Pizarrón. Pizarrón el pelón. Ahora aquí daño. Guiñac la tiene. ¡Avea! ¡Goo, go, 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 go! ¡Valencia! Mete el primero y pone a América en una predicta. Bien difícil de poder hacer el segundo. Dirían todos que es predicta. Pues yo tampoco sé, pero así lo pone. Valencia mete el primero. Se ve como la barrida. Y era falta del de Tigres. El árbitro no la marcó. Y con eso vemos que esta jugada está sucia. Se da la vuelta. Dispara. Y Ochoa, el mejor portero del mundo, no puede parar todo. Y con eso valió Camotes. Vemos la repetición del gol. Cómo se la pasa. La para de primera. Y tiro fulminante. Ochoa y su gran estirado. Se trató de lanzar, pero no llegó. Y con esto Tigres va ganando el partido en la simulación. Ojalá si no pase en la realidad. Ojalá que esto tan solo sea algo que se equivocó. No sé. Ojalá no suceda. La verdad la tiene Sánchez. Buscándosela aquí también Peluche. Pizarrona. Ahora la tiene para aquí. No. La tiene Valencia otra vez. Ochoa. Ahora sí le dijo que no. Que no. No, no. Pero esto se pone difícil. Si el América pierde o empata, está eliminado. La tiene Sánchez. Estamos en la liguilla. Debería ser un partido, pero son dos. Qué hueva. La tiene Sánchez. Sánchez continúa. Se da para González. Tigres típico a su suerte. Siempre se encierra. La tiene Rodríguez. Así le hace Ferretti. Desde que lo conozco. Se la manda a Aguilar. Abriendo la cancha. Tiene espacio. Va a mandar al centro. Manda al centro. Perfecto. Contra remate. Nada. No llega nadie. Contra golpe del equipo de Tigres. Deciden mejor calmar las cosas. Cálmense. Calmenten. América va por la 14. Chiqui Tigres. El equipo más ganador de todo el fútbol mexicano. En los trenos cortos. Pero en toda la historia. No. En toda la historia. Es. América. Águilas. Saque de banda para las poderosas increíbles y magníficas. Águilas de la América. Se vienen un montón de cambios. Sacan a los malos y entre los buenos. Güñas para Celaya. Valencia. Valencia para Quiñac. Valencia. Sub 1. Usa Guanajuán. Sánchez. Gol. 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 Y con esto. Parece que los Tigres van a pasar y arruinar la fiesta de las poderosas increíbles. Águilas de América que no siempre se gana. También tenemos que entender que a veces se pierde el equipo rival. El árbitro nos está rogando. El árbitro no nos marcó. Ocho penales. El árbitro siempre la está regando. Era Rojas. Vemos fuera del lugar. Todo. Todo contra el América siempre. Los árbitros nos encajan y nos apuñalan feamente. Y vemos esta triste realidad. Ochoa se lanzó muy bien. El mejor portero del mundo. Pero no alcanzó la pelota. Era 1-1. Estaban encarando. Vemos lo bonito que jugó la máquina contra el América. Y pim, pom, papa. Saca la mano y te escapa. Vimos el gol de los Tigres. La saca. América presionando. Fue todo el partido. Tigres encerrado en su cancha. América proponiendo. ¡Ey! El pelonchas. ¡Sácalo! Quiso quitarle los ojos al del América. Este iba de la amarilla, desgraciado. Y eso debió haber sido Rojas. Yo no sé qué le pasa al árbitro. Fue al baño después de comer unos tacos echados a perder. Y la zurró toda. Vemos qué guamazo le pegó. Ese era tarjeta morada. Fuera de la roja. Bien, Aguilar. Tiro libre. Aquí empatamos el partido. Bueno, no tanto. Pero mínimo se acercamos. Bien, Aguilar. Tiro. Cerca contra remate. No llega la pelota. Se va a ir para afuera. Se acabó el partido, jóvenes. Las poderosas e increíbles ángeles del América. Tendrán que esperar el otro año para su campeonato 14. Y unos tales Tigres dicen que tal vez pasen a la segunda ronda. Esto es solo la simulación. Esperemos que en la realidad se la paro, Prado. Gracias. Totales, jóvenes.